Gracias. Bueno, vamos a estar en algún momento acá que los aguante. Yo me voy a dar el aplauso para el final, pero es en el que tu capicoba. Yo te aplaudo siempre. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Y además queremos saber, bueno, cómo comienza tu inquietud para sentarte frente a esa hoja en blanco y comenzar a contar los secretos del Congreso. Le voy a hablar a Nacho, nada más que fue el que me aplaudió. Sí. Vos sabés, Nacho, que el año pasado... Me alegro que te saca, Gabriela. Por favor, gracias a vos. Cuando fue el tratamiento de la legalización del aborto, el trabajo de los acreditados en el Congreso cobró más visibilidad. Yo lo cubrí mucho por redes sociales, por Twitter. Y a partir de eso fue que me convocó la editorial Penguin Random House para decirme queremos que escribas algo sobre el Congreso. Todavía sin el proyecto de Todo Redondeado, pero lo fuimos hablando. Yo cumplo el mes que viene 10 años como acreditado, así que la idea fue hacer como una radiografía que cuente absolutamente todo lo que cualquiera puede interesarle acerca de cómo funciona el Poder Legislativo. Y está todo eso ahí en ese libro. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál crees que es el dato que vos, al trabajar en el Congreso desde hace 10 años, conocés y crees que es poco conocido para la población y que merece un libro? ¿Entiendes? Porque si haces un censo rápido, hago una pregunta para diputados o senadores, es ¿cuánto ganan? Claro. Pero no sé si eso es quizás lo más importante, que después igual te lo vamos a preguntar. Sí. No sé si es lo más importante o hay otras cosas que quizás merezcamos saber y que son curiosas. Bueno, hay desde cuestiones muy chiquitas, muy de color, como por ejemplo que dentro del Palacio funcionan tres peluquerías, hasta cuestiones más de funcionamiento, como que en realidad los reglamentos de las dos cámaras tienen artículos que obligan a los senadores y a los diputados a estar presentes en las sesiones. Pero que esto no se cumple y que hay como hay una treta reglamentaria que le ponen a los diputados ausente con aviso para que eso después no redunda en una sanción cuando faltan y que les puedan quitar parte de la dieta. Esas cuestiones están, después, bueno, cuestiones de trastienda de sesiones, retratos de personajes, hay un poco de todo. El tema de la presencia o ausencia, ¿es solamente cuando debaten en el recinto, que es las imágenes que siempre mostramos, o también en comisión? Porque lo que pocos saben es que, vos corregime, pero el laburo en serio en diputados y en senadores no se da en el recinto, que es cuando van todos con la cámara de televisión, donde a veces nosotros miramos a ver quién vota y no... Se dan en las comisiones. Ahí es el laburo cuando cierran la puerta y empiezan a negociar o hablar, ¿no? Después cuando llega el recinto está todo medio cocinado ya. Es el trabajo más intenso. Lo que pasa es que si vos no tenés recinto y no tenés cuando el momento en que se vota una ley, lo que hiciste en la comisión sirvió de poco. Pero es verdad que es el trabajo más legislativo, propiamente dicho. Ahora, en las comisiones no se toma presencia. O sea, la estadística acerca de presencias y ausencias en las sesiones que existe, en la Cámara de Diputados, en el Senado o no, no lo podemos tener sobre las comisiones porque ahí sí que no se toma presencia. Y una aclaración básica, dar o no quórum en una sesión, viste que a veces el razonamiento más básico es los diputados y los senadores tienen que estar en todas las sesiones porque para eso les pagamos el sueldo. Bueno, esto no es tan así. El quórum es una herramienta política. Si vos no estás de acuerdo con la agenda que se va a tratar en una sesión, los proyectos que se van a debatir, tenés como recurso político la posibilidad de no dar quórum para evitar que se trate eso. Esto es básico, está bien que funcione así. Pero de todas formas va en contra del reglamento porque si claramente el reglamento dice que vos tenés que estar presente, o sea, si bien podés justificar el hecho de no estar presente, si lo estás haciendo para no dar quórum, de alguna manera estás en contra de ese reglamento. Sí, creo que habría que encontrar algún punto, ahí una modificación reglamentaria para que vos puedas estar presente y no dar quórum. Exacto. Es que capaz que esa sí es la ausencia con motivo. Pero esa sería la figura realmente que de alguna manera, no sé si lo tiene el derecho el diputado o el senador, el derecho de no sumarse al quórum, estando presente. Vos das quórum ejerciendo el peso en la banca, tiene una balanza la banca de 40 kilos, que en un caso de una diputada lo tuvieron que reforzar porque pesaba menos que eso, y con ese peso das quórum. Entonces, si vos estás presente en el recinto y te sentás, diste quórum. Y si haces así... Bueno, vamos a ese tipo de temas. Porque yo recuerdo, primero contemos por qué se puso el sistema de activación de banca. Porque esas curiosidades son maravillosas. Es un poco lo que decía Nacho, porque leer tu libro va a instruirnos de muchas cuestiones técnicas y de muchas cuestiones que son importantes a la hora de ir a votar. A ver, somos todos ciudadanos, tenemos que ir a votar. Y no vamos a elegir solamente al presidente y al vicepresidente. También estamos eligiendo quiénes van a ocupar esas bancas que pesan más de 40 kilos y se van a sentar ahí. Pero también es lindo saber esas curiosidades y esos detalles íntimos, ¿no? No, lo del peso siempre fue así, que se hace por peso. Sí. Lo que sí hicieron es calibrar la balanza, porque antes era con poco peso, entonces pasó que un diputado se apoyó en la banca de otro, como para... ¿Se apoyó o se apoyó? ¿La empujó para abajo? ¿Oiga, señor Thompson? ¿Le habla usted, señor Thompson? En los 90 fue eso como para dar cuórum por dos, digamos. Claro. Claro, hizo así como puso peso, parte del peso de su cuerpo, lo apoyó en el otro. Claro, y ahí decidieron calibrarlo. Y después Marcela Durrie, que es la madre de Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, era la más livianita de todas las diputadas, entonces ahí tuvieron que ponerle como un lastre para que ella con su propio peso pudiera también dar cuórum. Y también recuerdo una manifestación de Graciela Camaño... ¿Vos fuiste movilero mil veces en el Congreso? No, laburé, bueno, sean de noticias, y ahí te vas enterando. A Graciela Camaño... La cachetada. No, la cachetada. Que habla, pero sin sentarse en la banca. Claro, fue hace poco. Entonces, o sea, como que... Claro. ¿Quién lo dijo? Si no está sentado, o sea, no se ve activado, entonces como usar un micrófono y decir algo... Es como que no está dado el presente, como que no pusiste la huella... Sí, pero puso el ancho de espada. Fue claro. Es lo que dijo. Puso un tres de oro para que salte el ancho, pero no lo dijo, pero lo dijo. En reforma previsional, fue en diciembre de 2017, se acuerda de una sesión caótica con violencia en la calle, que finalmente se levanta y se pasa para la semana siguiente. Y ella está hablando así... Eso fue otro de los debates... Está hablando así en su banca para que no le contara el cuórum. Claro. Ese... Sí. No, no, vos que estás tras bambalinas, yo me acuerdo, me quedó grabado, era chico en la 125, que Pichetto le estaba diciendo a Cobos de todo, ¿no? Y como que está el imaginario de que ahí se matan y fuera del recinto se llevan bien. ¿Esto es así? Como que está todo bien entre ellos. En la mayoría de los casos es así, sí. De hecho, Pichetto y Cobos tienen y tenían en ese momento muy buena relación. Hay algunos diputados que sí mantienen esas inquinas o enfrentamientos en el recinto fuera de él. Carrió es un ejemplo que ponele con diputados de la Cámpora o con diputados que realmente ya tienen un enfrentamiento político fuerte, ni lo saluda. Ni lo saluda. Pasa y ni lo saluda. Pero en general hay buena relación entre los diputados y senadores pese a que... Es mucho para la Cámara, vendría a ser. Bueno, el recinto de diputados y el Senado es un lugar de teatro de la política donde hay una gran puesta en escena. Incluso cuestiones que parece que se resuelven ahí, se resolvieron antes, pero arreglan... Hacen creer que se termina de resolver ahí. Claro. ¿Y cuánto hay de que Pichetto es el Frank Underwood? Bueno, la verdad es que hay puntos de contacto con Frank Underwood por esto de hombre experto en inquinas palaciegas, en saber cómo se resuelven en roscas políticas. Me permito, por las dudas, Frank Underwood es un personaje protagonizado por Kevin Spacey en la serie House of Cards. Claro. Perdón. Yo digo, de todas formas, que me parece que es como algo demasiado trillado, que Pichetto tiene un volumen como personaje literario propio. Digo personaje literario porque vos te pones a conocer a Pichetto y decís, este hombre no puede ser real. Es una creación de un escritor. ¿Por cómo habla? Por todo eso, por ejemplo, él tiene esta fama viste de hombre recio, hasta en la vestimenta, cómo se viste, siempre traje oscuro, camisas con iniciales bordadas, la corbata con la traba, siempre súper peinado, prolijo. Y tiene esa fama de hombre recio, les decía, que él alimenta también con bromas, con humor negro. Él dice que todos los días desayuna leyendo los diarios con un café de un lado y un revólver del otro. Y que después de leer los diarios decide si se toma el café o se pega un balazo. Lo dice como broma, con humor negro, pero va como alimentando esa figura y ese personaje que realmente es fascinante conocerlo. Hay todo un capítulo del libro dedicado a Pichetto. A uno a Pichetto, otro a Carrió. Sí. ¿Te fanatizás con el Congreso? ¿Conociste o te pusiste a estudiar? ¿Conocer o conocer o historias de los mozos con viejos diputados, un Jarol Lasky, un Grosso, no sé, uno voy más atrás, un Balvin? ¿Qué es lo que pasaba en el Congreso? Bueno, hay un capítulo que se llama Los Secretos del Palacio que está dedicado a todo lo que pasó en ese lugar desde su construcción para acá. Algunas historias muy destacables. el asesinato a un senador en plena sesión en 1935, Enzo Bordavere, lo que pasó con el diputrucho en el año 92, un poco del 2001, cómo se vivió desde adentro del Congreso, y ahí sí está contada la historia de las peluquerías, de los taquígrafos, de los lustragotas, de lugares únicos. Hay una biblioteca peronista en el tercer piso que se formó a partir de la decisión de la dictadura del 55 de sacar de circulación todos los materiales que eran de alguna manera propaganda del peronismo y le piden a todos los organismos y dependencias públicas que manden a la biblioteca del Congreso todo ese material para sacarlo de circulación y de esa forma, sin quererlo, formaron una biblioteca peronista. Se aglutinaron todos. Ahí tenés un montón de materiales increíbles. Hay en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso primer piso un lugar espectacular como la biblioteca de Harry Potter, que entras así y es imponente. Y tenés una marca de una bala en una vitrina en lo alto y después de mucho investigar se dieron cuenta que esa marca de esa bala proviene del golpe militar de 1930 que desde la calle había enfrentamientos armados y uno de los disparos ingresó por una de las ventanas y todavía está alojada esa marca de la bala en una vitrina de la sala de lectura de la biblioteca. Bueno, esas historias hay varias y es fascinante el edificio en sí. Ese edificio que es una joya espectacular de principio del siglo pasado. Fue una donación lo hizo el Estado lo hizo el Estado antes el Congreso funcionaba a un costado de la Plaza de Mayo pero era una suerte de Ministerio del Poder Ejecutivo y lo construyen ya desde lo arquitectónico hay todo un símbolo político del otro lado de la Avenida de Mayo casi como mirando a la Casa Rosada enfrentado con una dimensión mucho mayor a la Casa Rosada una altura a la cúpula que llega a 80 metros de altura en esa época no había edificios de esa dimensión en toda la Ciudad de Buenos Aires fue una forma desde lo arquitectónico de darle importancia al poder legislativo yo recién al comienzo te decía que lo que más le intriga o una de las cosas que más le intriga a mucha gente respecto a lo que pasa ahí adentro es cuánto ganan sobre todo en épocas de crisis entonces tengo dos preguntas en una primero es a grandes rasgos porque sé que depende si son de capital si son de las provincias un diputado un senador cuánto ganan y que no sé si tenés el dato respecto a cómo es en proporción a otros países de la región no tengo que compararlo con Noruega sí, sí, está en el libro eso vos tenés hoy tiene el sueldo de un legislador cuatro ítems dieta gasto de representación que los cobran todos por igual senadores y diputados con eso hacen un sueldo de bolsillo de unos 150 mil pesos después tenés desarraigo y el tema pasajes con desarraigo que lo cobran los que están a más de 100 kilómetros de la capital son unos 25 mil pesos más de bolsillo ahí ya se van a 175 mil y después el tema pasajes que se modificó en la cámara de diputados se le puso como un coto un límite y en el senado se modificó pero recién se va a aplicar en diciembre esa reforma ahí los diputados se van hasta 205 mil pesos en efectivo de bolsillo si canjean todos los pasajes cobran el plus por movilidad y los senadores todavía mantienen el sistema de canje que lo pueden pueden cambiar los pasajes que no usen por efectivo al finalizar el mes o el año incluso y ahí se pueden ir hasta 265 mil pesos de efectivo de bolsillo si canjean todos los pasajes y en comparación con otros países de la región ganan mucho ganan poco es lo mismo Argentina está de mitad de tabla para abajo entre los países de la región comparado a esto en los sueldos en dólares que ahora con la devaluación imagínate bajó mucho más no hubo en países de la región una devaluación semejante así que en dólares estamos bastante abajo y después hay otro ranking interesante que es comparado con el sueldo mínimo de cada país ah ese está mejor en Argentina porque en realidad la brecha grande está en los sueldos que tenemos nosotros acá en los docentes claro escuchás decir que ganan 200 mil por ahí no es seguir cuestionando si ganan mucho los diputados o los senadores sabiendo además la responsabilidad que tienen frente a todos nosotros sino esa brecha enorme que hay frente al salario mínimo la jubilación y demás y ahí en ese ranking directorio legislativo que es una ONG que sigue el laburo del congreso hizo una comparación en 2018 ahí le daba que un legislador en la Argentina ganaba 12 sueldos mínimos y 14 jubilaciones mínimas en ese ranking también Argentina está comparado con los demás países de la región de mitad de tabla para abajo de 14 países estaba como décimo y ahora incluso puede estar un poquito más abajo mira existieron históricas con pulsas amorosas un diputado o diputada de un partido con su terrible acérrimo rival claro o diputado o diputado o diputada o diputada o diputada o diputada todas las combinaciones posibles era diputado pero se auto percibía senador me han preguntado mucho eso y la verdad es que no lo investigué a fondo me doy cuenta que es una falta en el libro el culebrón después escribiste el culebrón igual las mujeres entraron medio ya en nuestra época claro hace del 91 para acá claro no había todas las mujeres pero les puedo contar una escena de un personaje para mí es central en el libro que es Norberto y Próspero jefe del principal sindicato legislativo desde hace 15 años antes los 12 años anteriores fue segundo el sindicato hace 27 que está en la cima de APL que así se llama el sindicato el Tano y Próspero todo un personajón lo que ustedes se pueden imaginar viste como también un personaje literario se viste impecable jeans ajustados un día esta escena que les cuento es de pasos perdidos del año pasado se votaba representante del sindicato para la obra social y pasos perdidos estaba lleno de gente de empleados legislativos votando con urnas ahí colocadas y entra y Próspero que es como una suerte rockstar entre los empleados legislativos con jeans ajustados zapatos de punta traje a cuadros con el cuello de pana azul cadenas viste pulseras y entra y todo el mundo saludándolo y el tipo bueno ahí como en su salsa le toca la cola a uno de seguridad le habla a otro al oído viste todo lo amaba y el tipo estaba en esa y de pronto se acerca una señora de unos 50 y pico de años lo toca atrás y le reprocha pero a mí no me saludás y él se da vuelta la garra así le estampa un beso en la boca y yo me quedé viste como que es esto y después viene otra señora de unos 60 años también otro beso en la boca me digo qué pasa un caso serio un caso serio después lo entrevisté a Di Prospero y te dio un beso en la boca yo pensé que terminaba el chiste y me pucumba escúchame me miraba una nota y me pucuma la boca ¿cómo es esto de que andás besando en la boca a las chicas seguridad gente me dice pero son compañeras de hace 30 años excelente está bien está en el estatuto el pasado los 30 años de antigüedad tenés crédito para eso esto por supuesto con el consentimiento ella se caga como un rockstar eran códigos establecidos está muy bien no era el código penal no más vale te permitís cuando te permitís novelar un poquitito estábamos rápidamente leyendo cuando puntualmente estábamos leyendo el momento que narrás en el que Pichetto sabe que va a recibir el llamado de Macri para proponerle ocupar el lugar y hay un momento y hay un momento donde decís bueno y Pichetto va de un lugar al otro con la vista clavada en la madera claro cuando te permitís novelar para que sea no es un libro de no ficción que tiene herramientas de la ficción esta es la forma hoy de escribir de crónicas periodísticas ahora ¿cómo se construye eso? vos estás hablando concretamente del día en que Macri le dice a Pichetto si quería ser candidato a vicepresidente yo me junté con Pichetto y le pregunté Pichetto ¿cómo fue el momento en que Macri le propuso ser candidato a vicepresidente? bueno me llamó por teléfono ¿y quién fue el asesor el que atendió el teléfono y te dijo que tenías una llamada de Macri? Sebastián uno de los chicos que trabaja conmigo ¿y vos dónde estabas sentado? yo estaba acá ¿y dónde fuiste a atender el teléfono? allá ¿y qué hiciste? ¿este camino? ¿y qué pensabas en el momento? así se construye un relato de no ficción que tiene ya te digo herramientas de la literatura pero con datos de la realidad periodística y antes de que te vayas Gabriel yo insisto en esto de que sobre todo en épocas de crisis uno ve la imagen del Congreso y sale mucho la de estos vagos ¿no? cada vez que hay una marcha de algún en época de crisis sale eso y mira dos temas en uno viste que hace poco Roberto Kachanoski que es un economista estuvo en TN y dijo algo que para reverso es engañoso pero dijo que comparó el presupuesto que se le destina al Congreso acá y a España y dijo que los diputados nos cuestan dos veces más caro que en España y los senadores diez veces más caro pero que después dijeron que bueno es una comparación medio engañosa porque el presupuesto acá incluye desde mantenimiento el pago de etc pero la sensación es esa entonces vos que trabajás ahí desde hace tanto tiempo ¿qué sensación te genera el Congreso? algunos dicen por ahí hay que reducirlo pero no tacharlo pero proporcionalmente que haya menos representantes de cada empresa de cada empresa mirá de cada provincia ¿cuál es tu opinión? para nada hay que achicar al Congreso es una institución fundamental de la democracia y esas críticas a veces se basan en un sentimiento antipolítico que me parece que tenemos que poner en cuestión es verdad que el Congreso tiene un problema de funcionamiento este año sesionó menos que nunca sancionó menos leyes que nunca pero no tiene que ver con que los tipos sean vagos porque esos mismos tipos que quizás en el Congreso no se reúnen tanto después son intendentes gobernadores presidentes y los ves y trabajan todo el día yo incluso cuestiono estas miradas de que si Macri es vago para mí un presidente no es vago tiene una responsabilidad gigante y trabaja muchísimo aunque se tome vacaciones ahora si hay problema de funcionamiento del Congreso tenemos un año electoral en el que porque ninguno puede reunir mayoría el Congreso no funciona no sesiona no se reúne y esto hay que tratar desde quizás desde lo reglamentario desde la compresión del calendario electoral para que no sea un año electoral completo anticiparse a eso sabiendo que va a ser un año electoral como en los asados con amigos decís que sos piloto de Fórmula 1 si no te rompen los huevos con esto son unos vagos no laburan nunca tenemos que decir yo soy piloto de Fórmula 1 y como son los autos y como está el McLaren como cualquiera que se siente a una mesa a una sobremesa el libro no tendría ningún valor el libro intenta poner en cuestión algunas cosas del sentido común son vagos están llenos de vida no laburan es derribar mitos es saber datos precisos o confirmar otros hay cuestiones hay cuestiones que son serias porque el Senado tiene más empleado que la Cámara de Diputados son 72 senadores y 257 diputados claro porque los tipos tienen más empleados que diputados hay ñoquis y obvio que hay ñoquis obvio que está inflado eso pero bueno vamos a responderlo seriamente ahí estamos muy pero muy interesante todos queremos ir a leer ya mismo tu libro ahí Nachito ya lo estuvo leyendo un rato largo Gabriel Sued Los Secretos del Congreso muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias muy linda la nota nos encontramos en breves minutos instantes minutos no mucho menos nada para seguir compartiendo mucho más con todos gracias gracias gracias